¿Cómo están? Paraguayan 15 ya está con nosotros a esta hora compartiendo como todos los días de manera habitual notas, entrevistas mano a mano con los gestores de gobierno hablando del trabajo que se viene realizando desde la perspectiva de atención para y con la gente. Está con nosotros en la jornada de hoy el Procurador General de la República, el doctor Cisio Ocosia, que nos acompaña con propuestas diferentes. Doctor, gracias por compartir con nosotros en este mano a mano con la ciudadanía y el acceso a la información pública, por sobre todo. Muchas gracias a vos, Ernesto, por la invitación y a la TV Pública. Es un placer estar acá para informarle a la ciudadanía de lo que estamos haciendo. Esta va a ser su casa. A partir de ahora, doctor, gracias por compartir con nosotros. Tenemos un anuncio importante que realizará la ciudadanía aprovechando su presencia en Paraguay, TV en Paraguay en 15 y también para los medios públicos del Estado. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, estamos nosotros ahora, desde que llegamos a la Procuraduría, quiero anunciarles, ¿verdad? Estamos empezando un fortalecimiento institucional. Sí. Hemos cambiado, hemos creado unidades de gestión para aprovechar al personal que existe ya dentro de la institución, ¿verdad? Cuando yo llegué a la institución, encontré que era una institución con un material de calidad humana buenísimo, pero que no estaba bien explotado. Entonces, lo que hicimos fue organizar a la institución de modo tal a poder brindar nosotros la mejor gestión para la ciudadanía, que nuestro rol principal constitucional hasta ahora, porque todavía no tenemos ley, que es lo que vamos a impulsar a partir del año que viene, es el de proteger los intereses patrimoniales de la República. Nosotros protegiendo los intereses patrimoniales de la República, realmente lo que hacemos es proteger los intereses de las personas, los intereses de la gente, porque finalmente el Estado es un administrador de los bienes de la República, que son de la gente. Exacto. Entonces, nosotros hemos obtenido con la gestión, luego de esos pequeños ajustes que hicimos dentro de la institución, a esta fecha, en tan solo 100 días, hemos obtenido ya recuperación de activos en bienes inmuebles por más de 40 mil millones de guaraníes, a favor del Estado paraguayo, ya inscriptos a nombre del Estado paraguayo. En efectivo, solamente en efectivo, por ejecuciones de póliza, de multa y demás, hemos obtenido aproximadamente 60 mil millones de guaraníes ya en efectivo para el Estado. Cash, en caja. Solamente en estos 100 días de gestión. La verdad que los funcionarios están respondiendo de manera súper eficiente y todo esto es en beneficio de la ciudadanía. ¿Cómo están logrando esto, doctor? ¿Con la unificación de un registro para la inscripción de estos bienes del Estado? Nosotros cuando llegamos nos encontramos con una dificultad. No existía manera de inscribir los bienes comisados a nombre del Estado paraguayo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos reunimos entre todas las instituciones necesarias, como ser la Dirección General de Registros Públicos, la Dirección de Catastro, también nos juntamos con los actores que eran la Fiscalía General del Estado, también con la Corte Suprema de Justicia y nos organizamos y en colaboración con todo, ¿qué es lo que logramos? Que se cree un asiento registral para poder inscribir ese tipo de bienes. Entonces, trabajando en conjunto con un gobierno organizado, ¿qué es lo que logramos? Inscribir en menos de 100 días más de 40.000 millones de guaraníes a favor del Estado paraguayo. Hoy eso ya le pertenece al Estado y por ende a toda la gente. Se logró entonces lo que es la configuración jurídica de ese registro. Totalmente. Para que esto tenga justamente una significación y una connotación y genere justamente consecuencias jurídicas también. Totalmente. Ahora ya es posible. Es decir, antes no era posible, ahora ya se puede y el Estado ya puede contar con sus bienes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, estos bienes que nosotros inscribimos ahora son provenientes, algunos del crimen organizado, otros de hechos punibles de corrupción dentro del Estado y otros de hechos punibles simples. Nuestro rol en la lucha fuerte que tiene este gobierno contra la corrupción es ese, el de recuperar los bienes, es el de recuperar el patrimonio que se le quitó a la República. Cuando antes, yo creo que esto es de generaciones, cuando la gente decía fulano se fue preso y te preguntaba ¿y qué pasa con todo lo que robó? Bueno, nuestro rol es decir te devuelvo también lo que robó. Y entonces con eso nosotros cerramos el círculo de gestión del Estado de decir yo condeno, yo castigo y además recupero los bienes. ¿Cómo se abrevian esos procesos para que realmente los resultados sean más rápidos, prontos y económicos para el Estado paraguayo? Justamente con la gestión y con la organización entre instituciones. Porque no había forma, no hay forma si es que uno no tiene una coordinación interinstitucional de hacer, de acortar y abreviar los plazos. Antes algo que duraba 5 o 6 años, hoy nosotros lo estamos logrando como te habrás dado cuenta, en tan solo 100 días logramos cosas que no se lograron en más de 10 años. Nosotros sin embargo en 3 meses, tan solo con colaboración y con organización pudimos inscribir esos bienes. Otro aspecto que mencionar es la capacidad de negociación. Totalmente. Que tienen que tener ya el nuevo equipo, ¿no? Sí. Fíjate que desde que nosotros llegamos, por ejemplo, se acercan las empresas, se acercan el sector privado, confían en este gobierno, el sector privado se acerca, el sector privado hoy cuenta con una seguridad jurídica que nosotros le brindamos, que es lo que más necesitan para que ellos puedan, en algunos casos el Estado se equivoca, en algunos casos el Estado se equivoca y en esos casos el Estado debe reconocer su equivocación. Requisicar. Totalmente. Entonces, cuando existe un respaldo del gobierno, cuando existe una organización entre las instituciones, se pueden dar esas situaciones. No es que cada institución está aislada haciendo algo. Nosotros estamos bajo el mandato del presidente de la República ejerciendo un rol en conjunto con un objetivo claro que es la lucha contra la corrupción y el desarrollo institucional, perdón, el desarrollo de las instituciones para fortalecer las instituciones. Doctor, por ejemplo, esta tarde tiene algo importante que se va a estar desarrollando y realizando con el Ministerio de Obras Públicas. Queremos hacer justamente esta presencia del Procurador General para contarnos, por lo menos no digo el fondo, pero el objetivo de la Procuraduría es recuperar aquellos bienes que de alguna u otra manera podrían perderse o estar en juego. Totalmente. Y hablamos de recursos que son valiosos y millonarios para el Estado paraguayo. Totalmente. ¿De qué se trata este caso, por favor? Nosotros hoy, yo tengo que ir a hacer el anuncio, no voy a dar los nombres ni los detalles, pero estamos haciendo un anuncio importantísimo con el Ministro Arnoldo Vins. Tuvimos una recuperación histórica de más de 13.000 millones de guaraníes de una sola vez en recuperaciones. ¿13.000 millones de guaraníes? Sí. ¿13.000 millones? En una sola entrega, una sola devolución. Que van a ser reutilizados y hoy el Ministro va a anunciar para qué obras, ¿verdad? Porque es de suma importancia eso. Con el dinero que nosotros recuperamos de la ejecución de pólizas de seguros, ¿qué hace? Se reinvierte en obras que dejaron de hacerse en gobiernos anteriores. Hablamos de incumplimientos de contratos. Exactamente. Incumplimientos de contratos. ¿Empresas constructoras? Constructoras todas. Perfecto. ¿Cuántas son el total? Cinco. Cinco. Sí. Devuelven justamente a través de la póliza. A través de la póliza devuelven y entonces se puede reinvertir en las obras inconclusas. Esto significa redireccionar recursos públicos genuinos del Estado paraguayo a obras que sí van a ser construidas. Exactamente. Y eso es directamente proporcional al desarrollo de la República. ¿Cómo se logró esta ágil jugada por parte de la Procuraduría? Y la verdad que con gestión. Es gestión. Todo lo que se logra es gestión, fortalecimiento institucional, trabajo en equipo sobre todo. Yo tengo un equipo, como te comenté al comienzo, ya se formaron unidades dentro de la institución y nuestro equipo, que es el encargado de las ejecuciones de póliza de seguro, hizo un trabajo magnífico, un trabajo de negociación fabuloso y con eso se logró obtener el beneficio. Ya tuvimos un caso también, no solamente con el Ministerio de Obras Públicas, tuvimos muchísimo éxito también con el MUC, con el Ministerio de la Vivienda. También ya obtuvimos récord, ya tenemos récord histórico de recuperación por póliza en todas las instituciones. O sea, este mensaje queda bien claro para, a ver, el resto de, digamos, de los trabajos públicos que tienen que hacerse. Hay una inversión importante, 3.500 millones guaraníes del Estado que van a entrar a tallar y a trabajar. 13.000. 13.000. No, no, eso es ahora, pero estamos hablando de los 3.500 millones de dólares que tiene planeado invertir el Ministerio. Solamente un Ministerio, que es Obras Públicas, para inversiones importantes de alto impacto. O sea, este trabajo de velar, de ese, el caballero de justicia, de acompañar a cada Ministerio, lo hace la Procuraduría. Totalmente. Y el mensaje es claro. El que no hace la obra, igual va a pagar. O sea, cada centavo que es de la República del Paraguay, que es de la gente, nosotros los vamos a cuidar. Eso que no le quepa la menor duda a nadie. ¿Hay demandas que están en juego en este momento? Sí, hay muchas demandas. El Estado tiene 7.000 demandas en contra. Tenemos 7.000 demandas que estamos administrando como podemos. Ahora yo estoy reorganizando nuestro sistema de gestión, nuestro sistema de control, para que nosotros podamos prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Con nuestro sistema de gestión, eso se agiliza. Un sistema informático que vamos a hacer en colaboración con el Ministerio de Tecnología. En el mes de enero creo que ya lo vamos a tener terminado y va a ser un trabajo... ¿Cómo sería eso, Comité? ¿Acelerar los trámites? Sí, ellos nos van a diseñar el sistema que nosotros vamos a utilizar. Nosotros le hacemos un cuestionario y ellos nos van a adaptar el sistema que ya tenemos para mejorar nuestra calidad de gestión. ¿Hablamos de sumarios, hablamos de demandas, de situaciones procesales? El problema cuando yo llegué era ese. ¿Qué encontraste? Que todo estaba disperso. Eran como 50 sistemas. A mí no me sirve eso. A mí me sirve tener el control de todo. Y que todos nuestros procuradores delegados y todos nuestros funcionarios tengan el control absoluto de todo. Con eso yo puedo brindar una gestión mejor para la ciudadanía. ¿Cómo están trabajando de manera coordinada con cada uno de los ministerios? Cuando hablamos de velar por la cosa pública, doctor. Nosotros estamos trabajando de manera tan coordinada que hoy es el día que todos los ministerios ya se acercaron a la Procuraduría para que nosotros agresamos nuestro rol de asesores. Todos los ministerios ya se sentaron y nos dijeron, este es nuestro problema. Y dentro de la Procuraduría hemos creado unidades de gestión para solucionar los problemas jurídicos. Porque antes existían leyes que no se podían aplicar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Reglamentamos, corregimos, hacemos que la cosa funcione. Hoy día la maquinaria estatal está funcionando de verdad. Antes era como, había una polución legislativa que no le servía a nadie. Varias leyes que no podían ser cumplidas no le sirven a nadie. Lo ideal es que las leyes que existan puedan ser cumplidas. Porque finalmente, ¿qué es la ley? Es un pacto con la gente. Entonces, se tiene que cumplir, se tiene que poder cumplir la ley. Hay un presupuesto y hay una sanción también. Totalmente. ¿Qué se viene para el 2019 en materia de coordinación con los demás sectores de entidades públicas, doctor? Y si hay compromisos que nos puedas comentar también. Sí, nosotros estamos firmando constitucionalmente acuerdos de colaboración interinstitucional. Incluso tenemos ahora pendientes contratos, acuerdos que firmar para la capacitación de nuestros funcionarios en materia, ya sea de, por ejemplo, se vienen contratos internacionales de inversiones que mencionaste. Esos contratos vienen en inglés. Entonces, nosotros ahora hemos firmado un acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Defensa para que nuestros funcionarios sepan inglés. Es decir, tenemos también una gestión importantísima en cuanto a tierras. Nosotros le estamos asesorando al Congreso para que se evite pagar dobles, por ejemplo, expropiaciones. Hemos evitado que se paguen tan solo en estos 100 días 11 millones de dólares que se iba a duplicar. Eran inmuebles que ya se pagaron, que ya se expropiaron. Son tierras, dos casos eran de indígenas y otras tierras eran en la zona de San Pedro. No recuerdo el nombre específicamente. Justamente acá, esta es la reunión que tuvimos y ahí nosotros nos percatamos. Esta era la carpeta de la nueva expropiación y esta era la carpeta de lo que ya se expropió. Es decir, y era el mismo inmueble. Es decir, nosotros descubrimos 11 millones de dólares que se iban a volver a pagar en tan solo 100 días. ¿Qué había? ¿Y cuál es la irregularidad? ¿La tasación? No, no, no. Se metía como una ley de expropiación un inmueble que ya había sido expropiado y pagado a nombre de un tercero. Cosa juzgada doblemente. Totalmente. Era duplicar el plazo. ¿Cómo se percataron de este caso, por ejemplo? Nuestra unidad de tierra es fantástica. Nosotros tenemos una unidad de tierra, la doctora Lourdes allá, la ayuda a mí ahí, es la que comanda más o menos. Eso es fantástico. Ellos tienen contacto directo con Catastro y con registros públicos y están perfectamente en armonía para saber de tierras superpuestas. De estos casos hay muchísimos, hay muchísimos. Imagínense que nosotros en 100 días descubrimos 11 millones de dólares. ¿Quién sabe qué habrá habido durante todo este tiempo antes? Bueno, peritos especializados en el área. Todavía no tenemos, pero esperamos contar con peritos especializados en el área. De hecho, la Procuraduría tiene una ventaja, o sea, algo muy bueno que es que constantemente nosotros estamos intentando capacitarle a nuestros funcionarios. Entonces, queremos, ahora la temática es distinta a la que venía siendo que era capacitar por capacitar. Yo lo que quiero hacer ahora es capacitarle a la gente en cosas que sirvan. Por ejemplo, le queremos enseñar inglés, guaraní, negociaciones, o sea, todo lo que realmente le sirva a mis procuradores delegados. Y creo que vamos a lograrlo. Y fundamentalmente el año que viene vamos a intentar sacar nuestra ley como sea. Que no puede ser que desde el año 92 seamos una institución creada por Constitución con un mandato constitucional tan poderoso y no tengamos todavía nuestra ley orgánica ni nuestra reglamentación. Carta orgánica ya. Gracias, doctor, por estar con nosotros y acompañarnos aquí en Paraguay en 15. Si lo esperamos la próxima, sea usted bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, doctor César Ocosia, con nosotros el Procurador General de la República en Paraguay en 15. Nos reencontramos en breve, ya se vienen más propuestas.